Jejeje y hola amigos, pues si es Gonzalo se encuentran el día de hoy, yo soy Rops, vamos a hablar pues de un par de cosas, un par de cosas que pudimos ver pues el día de ayer, el día de ayer que tuvimos pues esta gala de pues noche de confesiones donde pues a muchos no les agradó mucho la dinámica, pero pues salió el tema de ser Bonnie y de Nacho, luego se habló de eso, también por otro lado pues ser Bonnie, que ya se dio cuenta que pues es prácticamente una táctica de Daniela y finalmente pues quien será el que eliminen el lunes, entonces es una incógnita, así que pues yo soy Rops, vamos a hablar de estas cosas, así que pues a darle amigos, en primer lugar pues tenemos precisamente pues lo que vimos el día de ayer en las confesiones, este viernes de confesiones de la casa de los famosos donde hubo algo que nos llamó mucho pues la atención, básicamente lo que vimos es que hablaron de ser Bonnie y de este Nacho, que pues últimamente pues lo hemos visto como que muy juntos más pegados ¿no? y pues es algo que a muchos de ustedes les extraño, así como diciendo que ¿por qué? porque si o sea si ni siquiera este son tan amigos y no sé qué tanto y pues obviamente es el último ahí en la gala y estaba el potro, también estaba Luis y pues Luis no simplemente habló de toda esta situación, dijo básicamente que pues es por estrategia, o sea básicamente se trata de pues quedar bien ¿no? uno con el otro, obviamente pues no son amigos, mucho menos, pero los dos son buenos estrategas, así como lo que le pasó a New York ¿no? básicamente que pues se quedó vestida y alborotada ¿no? básicamente lo que sucedió es que pues la dejó Tony pues este que diga Juan pues plantada ¿no? se supone que se iban a ver en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero pues ella sí cumplió, ahí estuvo y todo, pero pues no recibió ninguna llamada, nada, nada, nada de Juan y pues ya ¿no? obviamente lo que se platicó aquí en los medios nacionales pues que se trataba de simple estrategia ¿no? es algo que pues era pues previsible que pues New York no lo vio venir o de hecho lo hizo a propósito para pues generar más flujo porque pues se habló de New York el día de ayer demasiado, que si pobrecita y no sé qué tanto, pero pues básicamente es lo que pasó, o sea la dejaron plantada, vestida, alborotada y pues es algo que muchos de ustedes simplemente no les agradó a mí porque pues también tiene muchos seguidores esta New York, o sea obviamente pues iban a poner al brinco pues sus fans porque pues si no es justo que la hayan dejado pues así ¿no? es algo inadmisible y pues es algo que estamos viendo con Nacho y con Cervoni que los dos son estrategas, son más listos, no se van a dejar intimidar ¿no? y pues es que por otro lado tenemos todo esto de Danielan que pues salió prácticamente el tema que si es convenenciera o no y ya estuvo platicando Cervoni, creo que me parece con Nacho o con alguien de ellos que pues simplemente es por estrategia ¿no? que ella es muy lista, ya lo demostró desde un principio, fue escalando, antes ni siquiera hablaba, o sea se imaginan, no decía nada, 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 no, simplemente no la conocíamos entonces algo como Juan ¿no? que pues antes de todo esto ni siquiera la ubicábamos, al menos el mercado viviendo en este, pues en México ¿no? obviamente hispanos viviendo allá en Estados Unidos pues si la iban a identificar pues mucho más fácil pero pues por otro lado, todo lo que tuvimos con pues este, Daniela, lo de Eduardo, lo de Ivón Montero, luego empezó a hablar, luego empezó a atacar, luego se puso al brinco a Miurka y luego se puso pareja a Ivón Montero, luego le cantó la onda a Cervoni, pero resulta que no era Cervoni sino que era este Nacho Nacho le, Nacho la manda a volar, básicamente pues ni le hace caso, nada, por decirlo sin nada que ver, es lo que pues él le da a entender y pues finalmente tenemos todo esto de que el día de ayer pues volvió a con Cervoni ¿no? este, ya le trató de contar un chiste y sé que tanto, pero pues a nosotros nos extrañó de hecho demasiado pues esa reacción ¿no? porque pues o sea, ya estaba con Nacho ¿no? se supone ya Cervoni hasta había dicho que tenía pues el asunto pequeño pero pues de nuevo votó todo esto de esta, esta Daniela intentando con Cervoni Cervoni ya dijo que simplemente se trata pues de una estrategia ¿no? y las estrategias también que aplicaron pues en el caso de pues esta Natalia diciendo que se fuera con este Nacho o su mamá las hijas le dijeron, por otro lado la hija, la hija de Daniela pues diciendo pues que se fueran ¿no? que votaran por su mamá para que no se fuera de la casa de los famosos y lo que me llama mucho la atención es lo que aparece en la comunidad de lo que les dije el día pues de ayer ¿no? ustedes la mayoría piensa, un 72% piensa que Tony no va a ser el eliminado pues de el lunes ¿no? obviamente y por otro lado pues esto de Daniela ¿no? si estarán salvando a Daniela el lunes ustedes lo dudan o sea hasta el momento todos ustedes quieren fuera a esta Daniela por obvias razones pero pues falta todavía todo esto de las votaciones todo lo que vayamos a ver, lo que vaya a suceder y pues obviamente en todo esto pues sale el tema de esta Daniela que no le cae bien a muchas personas afuera y adentro de hecho es igual la reacción repito más de un 60% pues como que le genera como que desprecio así como que simplemente le cae mal a muchas personas por como ha ido escalando esta Daniela pero la mayoría piensan que no, que va a estar saliendo el lunes siendo que pues aporta más bochincheo que nadie a la casa de los famosos de hecho en las semanas de la que más se ha hablado que si Nacho, que si Cervoni todo ese tipo de situaciones pues hace muy complicada pues la decisión por parte de la producción ¿por qué? pues porque aporta demasiado a la casa de los famosos obviamente no la van a dejar ir pues tan fácil ¿no? lo que vemos es que pues van a estarla conservando la producción va a mover ahí cartas sobre el asunto y pues van a abandonar a Tony ¿no? Tony va a ser el eliminado de la semana y también por ahí les va a estar replicando pues de nuevo pues la encuesta en la comunidad del canal para ver que pues tan efectiva es realmente pues toda esta situación porque pues la diferencia es como de un 20 o un 30% o sea la gente si sale Tony si se van a quejar de hecho ¿eh? porque en las encuestas de todos los grupos de las comunidades de todo ese tipo de cosas pues está saliendo Ganona pues está Natalia ¿no? luego también está este Tony y al final está Daniela o sea quieren que se vaya Daniela sí o sí pero al parecer la producción la va a estar protegiendo porque pues vemos que si le impulsan no la han quemado liberan solo los cachos que convienen como lo de Tony están hablando más de Juan, de Nurka todo ese tipo de cosas son distractores que pues al final del día sí sirven o sea sí distraen a pues los participantes y también a los que ven el programa para que tomen otra decisión ni se acuerden más de Daniela o de Tony entonces eso influye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!